¡Hola familia! Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo el resumen completo de la primera temporada de las joyas de la princesa. El video de hoy abarca los capítulos 1 al 50, así que espero que lo disfruten. Se dice que en el reino de Arbezela existe una hermosa princesa famosa por su belleza. Su nombre es Ariana de Sekamise, una mujer dotada de encanto, hermosura e inteligencia. Aptitudes que se ganarían la gracia de su padre quien la consideraba su hija favorita por encima de sus otros hijos. Motivo por el cual despertaría los celos de los demás, pero sobre todo de Babilo de Sekamise, el primer príncipe de Arbezela. Sin embargo, pese a ser la favorita de su padre, solo por el hecho de ser mujer la consideraban un simple ornamento, una cara bonita dispuesta a sonreír y entretener. No importaba lo hábil que ella fuese en el manejo de la espada, superando en creces a sus otros hermanos. Tampoco importaba su intelecto, porque ella solo era la princesa. Pero jamás podría ser la emperatriz, y con suerte, solo podría convertirse en la esposa de algún príncipe de a un país vacino. Esos eran en su mayoría los rumores a los que Ariana estaba acostumbrada a escuchar, pero en su mente solo podrían tratarse de funcionarios necios y pretenciosos. Ellos no sabían nada, y si fuera por ella, se convertiría en la emperatriz. Entonces, no solo le cerraría la boca a todos, sino que sería legal para ella poder casarse con todos los hombres que quisiera. Quizás la idea sonara codiciosa sin lugar a duda, pero el pensamiento de estar rodeada de hombres guapos y talentosos eran un consuelo para ella. Lo cierto era que para Ari, los hombres hermosos eran como las joyas. Pero por supuesto, aquellos idiotas inflexibles preferirían verla morir antes de verla ascender al trono, aun sabiendo que ella era una mejor opción que cualquiera. Sin embargo, no había motivo alguno para no poder tener lo que tanto deseaba. Había una forma de tener en sus manos hombres apuestos y garantizar su autoridad, pero para lograrlo, tenía que arrebatarles todo poderío a sus hermanos y a los nobles quienes se oponían a su ascenso. Y eso mismo haría, ya que no podía permitir que unos incompetentes gobernaran el imperio. Así que lo primero en su lista sería crear su propio joyero de hombres. Hombres fuertes y hermosos con talentos divinos que le ayudaran a alcanzar sus objetivos. Hermosas joyas solo para ella. Así que dispuesta a eso, empezó a elaborar su plan para hacerse con su primera joya. Y el primero en su lista, por supuesto, era el héroe que había llevado a Arbe Sela a la victoria en su última batalla, el duque Nel Phantom. Pero para lograrlo, necesitaba jugar muy bien sus cartas y sabía que el primer movimiento era obtener el favor de su padre, para que éste le otorgara el privilegio de ser ella quien entregara el emblema de honor al duque. Y así, tener la oportunidad de acercársele. Un favor que le fue concedido pese a las objeciones de Babilo, quien enfurecido por esa petición, alegaba que era un desafío a la autoridad del emperador. Pero sus clamores fueron desestimados. Así que sin más contrariedades, finalmente Nel Phantom dio un paso al frente con gracia y orgullo. Y para placer de Ari, su belleza exótica era realmente lo que ella había esperado. Un alto y musculoso hombre de tezolivacia con unos ojos penetrantes hacían gala de su atractivo. Era simplemente perfecto a su vista. Y sin hacerse mucho esperar, como correspondía, Ari se dispuso a entregarle la consagración por prestar su valeroso servicio a su imperio. Sin perder la oportunidad, entonces avanzó hasta él con la excusa de un casto beso. Para susurrarle sus deseos de que le perteneciera y la fuera a ver en la noche, ya que tenía una propuesta para él. Horas más tarde, tal y como le había pedido, Nel Phantom estaba justo frente a ella. Sin perder mucho el tiempo, Ari, en una postura bastante seductora, fue directa al grano. Dado que sabía cuál era la situación actual de la casa Phantom, la cual había acumulado muchas deudas por acuerdos infructuosos, como el único heredero de su familia, Nel le juró lealtad al emperador con el fin de saldar dichas deudas, lanzándose en feroces batallas como un lobo solitario. Pero pese a haber traído todas esas victorias, aquellos obstinados funcionarios de la corte seguían considerándolo una amenaza. Por ello, ella estaba más que dispuesta a darle la protección política y autoridad, pero a cambio, él debía entregarse a ella por completo. Una oferta que no pudo rechazar, pues así como ella, él también se sentía obsesionado con sus deseos y quería desesperadamente que ella fuera suya. Su primera joya había sido adquirida. No obstante, su joyero aún no estaba completo, y su tarea de seguir recolectando sus joyas vivientes era aún apremiante. Así que era momento de seguir adelante en su búsqueda y su segunda joya ya estaba en la mira. El segundo príncipe de Sekh, Efrit Karsia, el fénix del dios del sol. Entonces, era momento de hacer una visita a tierras orientales. Como era de esperar, su recibimiento fue tan cálido como el clima del lugar. Tanto el rey como el primer príncipe de Sekh habían llegado a darle la bienvenida. Sin embargo, no parecía haber rastro de Efrit. De quien se decía, muy pocos conocían su apariencia. Pero según los informes que le había entregado Nel, el tipo poseía una belleza que conmocionaba. Pero también poseía mucha destreza en batalla y una resistencia inhumana. No obstante, la espera de conocerlo no duró demasiado. Ya que tan pronto ella había puesto un pie en el reino de Sekh, los rumores de ella llegando y su belleza habían volado como la pólvora. Llegando a oídos del príncipe que lleno de curiosidad fue a verla y comprobando así que los rumores eran totalmente ciertos. Pues había quedado totalmente cautivado. Pero dado que mantenía puesta la máscara que siempre solía llevar, Ari jamás imaginó que aquel insolente hombre se trataba de su segunda adquisición. Sin embargo, pronto lo descubriría. Horas más tarde, ya en el banquete de bienvenida, la conmoción explotó al ver cómo el segundo príncipe hacía gala de su belleza mostrando abiertamente su rostro ante los presentes. Una actitud tan sorprendente e inesperada que no tardaron en murmurar al respecto. Efrit Carcia era sin duda uno de los hombres más hermosos que Ari había tenido la dicha de ver. Un hombre que poseía la fuerza para destruir a todos los enemigos que se cruzaran en su camino y quien por cierto estaba muy al tanto de la colección de ella. Así que sin ni siquiera una objeción se ofreció a ser parte de éste, sellando su lealtad, hincado sobre una rodilla y con un beso en el dorso de su mano. Así fue como Ariana de Secramis, se hizo con su segunda joya preciosa, pero no sin despertar la curiosidad y la discordia de terceros. Lentamente y a paso seguro, su precioso joyero iba llenándose, pero aún faltaban tres joyas más que recolectar. Y el siguiente en su lista se encontraba en el país occidental vecino, el comandante de seguridad del rey de Darham. Un plebeyo con una misteriosa aura y con un extraordinario talento para la música y el baile. Jaun Baek, el hada de la luna. Sin embargo, al ser la mano derecha del rey de ese país, no sería nada fácil añadirlo a su colección. Aun así, Ari tenía un as bajo la manga. Al llegar ante la presencia de los reyes, Ari pronto hizo gracia de sus encantos, embelesando a sus majestades que gustosos por su presencia, le concedieron el favor de ser ella que eligiera a su acompañante. Justo la oportunidad que ella buscaba, eligiendo precisamente a la persona que estaba tocando la música en ese momento. Jaun, al escucharla, detuvo sus dedos sobre el instrumento que tocaba y dócilmente aceptó su petición. Pero en sus ojos, la curiosidad estaba dibujada claramente. En su camino, sin embargo, pronto descubriría cuáles eran las intenciones de la princesa de Arbezela, quien sin ningún rastro de dudas envainó su espada y lo atacó convencida de que éste no tardaría en bloquear su ataque. Este hermoso hombre con un aura pacífico se trataba después de todo de la mano derecha del rey. Así que procedió a explicar las razones que la llevaban hasta ahí. Pero Jaun, al escuchar sus palabras y apenado por no poder sucumbir ante sus deseos, le explicó que él ya había prometido lealtad y su corazón al rey y la reina, ya que cuando fue joven estos lo habían rescatado de la orfandad. Por lo tanto, les debía mucho, así que tuvo que declinar su solicitud. De todas formas, Ariana no dio su brazo a torcer, pues su deseo de poseerlo era mucho más grande. Jaun, sorprendido por su determinación, entonces le ofreció una propuesta. Si ella era capaz de vencerlo con un solo movimiento, entonces él consideraría ser suyo. Ariana, por supuesto, aceptó el reto y tras una alucinante batalla finalmente, Jaun se rindió ante la ferocidad de esta mujer. No obstante, debido a todos los años de lealtad que le debía a sus majestades, éste le pidió tiempo para poder despedirse de ellos. Por supuesto, Ariana no dudó en ceder ante sus peticiones, ya que después de todo, él ahora era suyo. Su joyero estaba creciendo y sus objetivos cada vez estaban más cerca de ser alcanzados. No había momento para descansar, así que rápidamente se dispuso a viajar a las tierras friolentas de Galdeo, la tierra del viento y la abundancia, lugar donde residía su cuarta joya, Raymond Amber de Galdeo. Un habilidoso joven en el manejo de las artes mágicas y un muy conocido mujeriego. Pero incluso para un hombre libertino como él, la belleza de Ariana derribó todos sus estándares dejándolo embrujado. Lejos de ser un objetivo fácil, la mujer frente a él hacía que sus rodillas temblaran y sentía unos deseos impetuosos haciéndolo estremecerse. Pasadas las primeras impresiones, era momento de actuar como guía. Al ser miembro de la casa Amber, su majestad, el rey Raúl God Black Rose, había dispuesto de él como compañía de la princesa. Y mientras la guiaba a lo que serían sus aposentos, pronto descubriría la fatalidad de la mujer a la que acompañaba. Sin duda, ella era la mujer que lo haría caer rendido a sus pies. Así que haciendo uso de sus habilidades, durmió a la doncella de Ariana y la apresó entre la pared y sus brazos mientras hacía derroche de sus prácticas de mujeriego, ofreciéndole pasar un buen rato con él. Pero para su sorpresa, la princesa pasó de él como si fuera nada. Nunca jamás en su vida lo habían rechazado como ella lo había hecho, así que definitivamente ella tenía que ser suya. Asimismo, Ariana ya en la seguridad de su habitación, no podía creer el esfuerzo sobrehumano que había hecho para contenerse ante ese sugestivo y atractivo hombre. Definitivamente él debía ser suyo. Y más tarde, ya en la ceremonia y para encandilar un poco más las cosas, Raymond ofreció un juego para todas las damas presentes, incluyendo a su alteza la princesa, pues según sus palabras, había escondido un objeto pequeño y de color rojo, que hacía un sonido peculiar cuando se movía. La primera en encontrarlo sería premiada con un beso de su parte, logrando así que las mujeres gritaran de la emoción. Pero por segunda vez, fue sorprendido por el ingenio de aquella princesa extranjera, que sin previo aviso sujetó su rostro asegurándole que sabía dónde estaba escondido aquel objeto, pues se trataba de su lengua. Y cuando sus labios estaban a punto de tocarse, en un suave movimiento ella lo empujó hacia atrás haciéndolo caer sobre sus rodillas, mientras muy cómoda estiraba la punta de sus tacones reclamando su premio, haciéndole saber de paso sobre su plan y su colección de joyas. Nervioso por sus profundos anhelos y la manera en la que esta mujer parecía dominarlo, finalmente se rindió ante estos y cedió ante ella, jurándole que permanecería a su lado por el tiempo que ella lo desee. Y así, su cuarta joya había sido adquirida y nada más faltaba una pieza más. La última pieza de su colección era un miembro de las cinco casas que recibieron la bendición de Mistral, el dios del agua. Un joven capaz de leer las corrientes de agua y percibir la manera en que fluye el mundo. Jade Meldea, el hijo más joven de la casa Meldea, conocido además por sus habilidades con los números, lo que era ideal cuando ella fuese emperatriz. Así que era momento de partir a Marlowe las tierras del agua. Sin embargo, para poder adentrarse en estas tierras, era necesario contar con un plan totalmente diferente, puesto que el jefe de la familia de los Meldea sabía la importancia y autoridad que su hijo tenía, así que iba a ser muy difícil poder disuadirlo para que fuera suyo. Por eso, habían decidido hacerse pasar por bailarines callejeros para poder utilizar los vicios de aquel hombre en su contra, ya que sabían de las debilidades que el jefe de los Meldea tenía por las mujeres hermosas. Y al cabo de pocos días, finalmente, éste había mordido el anzuelo. La noche siguiente, como habían esperado, aquel grotesco y sucio hombre había llegado junto a sus secuaces con la idea de llevarse a Ari a pasar la noche con él. Pero ante su negativa, enfurecido trató de utilizar la fuerza y el poder de sus dominios, y pese a la rabia de Nel que estaba listo para protegerla, Ari lo inmovilizó en un gesto. Ante la insolencia de aquel despreciable ser, Ariana avanzó hasta él con paso firme y tomándolo del antebrazo, en un simple movimiento lo mandó volando como un saco de papas, revelándole que ella era en realidad la princesa de Arbezela, hija del temible emperador Jaidar, y que sus acciones habían sido una tremenda ofensa ante la realeza. Una princesa extranjera que había llegado a ofrecer su danza sagrada en homenaje al dios del agua, una ofensa que ameritaba un castigo. Por ello, frente a toda la audiencia de la Cámara Real de Marlowe, Ariana exigió que el señor de Meldea sea despojado de sus títulos y facultades, y que éstas fueran transferidas a su primogénita, Ravis Meldea. Pero además, que su segundo hijo, Jade Meldea, fuera enviado al imperio de Arbezela. No obstante, el apuesto hombre no estaba dispuesto a aceptar tales peticiones, pues se rehusaba ser parte de aquella colección de las que se rumoreaba la princesa tenía. Aquella mujer sólo actuaba bajo sus intereses, sin importarle lo que pensaba, ni su orgullo, ni nada. Por eso, expresó con furia que él jamás sería su concubino. Pero para su infortunio, el mango del sartén no lo tenía él, pues los actos deplorables cometidos por su padre exigían incluso la muerte. Pero a su modo de ver, ella estaba siendo demasiado benevolente permitiéndole vivir, incluso perdonando el hecho de que no se armara un grave problema diplomático entre sus naciones. Ante sus palabras y totalmente resignado, no le quedó de otra que aceptar. Sin embargo, horas más tarde, Nell aún seguía disgustado por los acontecimientos pasados, y realmente no estaba de acuerdo en ver cómo Ariana había tenido que ir demasiado lejos sólo para adquirir su última pieza. Incluso había recurrido a la magia para engañar a todo el mundo y hacerles creer que había sido lastimada. Y aunque entendía que de este modo no se armó ninguna disputa política, no podía soportar verla en peligro. Ariana, aunque sorprendida por las revelaciones de su querido sabueso, accedió a ser más juiciosa a partir de entonces para luego recompensarlo con un dulce beso. Al siguiente día, por otro lado, Jade seguía sin poder simpatizar con aquella mujer, y estaba seguro de que ella sólo se trataba de una engatusa hombres. Y aunque la sonrisa de ésta parecía inocente, en el fondo sólo él se daba cuenta de las oscuras intenciones debajo de toda esa candidez. Es por eso que, se juró a sí mismo a que jamás se convertiría en lo que ella quería, y que haría lo que fuera que esté en sus manos para cambiar su destino y escapar de su joyero. Continuará. Ah, por cierto, el ex jefe de Meldea lo convirtieron en un eunuco. Con los preparativos de Haun listos para partir hacia Arbisela, la reina de Darja ensumida en la tristeza por tener que dejar a su más querido y leal caballero, a quien además consideraba casi como un hijo, decidió compartir con él algunos consejos para ganarse los afectos de Ariana, dado que él no sería el único que aspiraría a ellos. El joyero de la princesa era un tema que ya muchos conocía. Mientras tanto, Ariana gozaba de la vida entre los brazos de Everett, quien parecía muy seguro de sí mismo y no creía que ninguna de las otras joyas, ni mucho menos aquel extranjero de Darja, podría cambiar el cariño que la princesa Ariana sentía por él. Pero era obvio que Everett no era el único que pensaba igual. Raymond tampoco se quedaba atrás lanzándole esas miradas asesinas a Everett por ajustarse a la princesa como un pulpo. Poco les faltaba para levantar la pata y marcar su territorio. Ay, pero qué grande fue la decepción del fénix del dios del sol cuando lo dejaron plantado en pleno baile del banquete. Ariana había corrido emocionada a los brazos de Han sin ningún miramiento y pasada la celebración se había dado otro banquete más en sus aposentos. Madre mía, qué tremenda la Ariana. Por supuesto, ser desplazada no fue una noticia que le sintara muy bien a Everett. El almuerzo habitual que solían compartir con la princesa se sintió más como un gancho al hígado y más al ver cómo Han recibía todos los afectos de la princesa. Sin embargo, en cuanto ésta se fue dejándolo solos, el alboroto no tardó en armarse cuando Everett, atacado por los celos, volcó su comida sobre él. Pero pese a eso, Han nunca perdió la compostura logrando que el príncipe ardiera en combustión y amenazara con matarlo justo ahí. Pero como era obvio, ninguno era tan tonto para cometer tal atentado, pues la princesa jamás lo perdonaría. Así que no teniendo otra opción, Everett tuvo que renunciar a sus arrebatos. Sin embargo, no era algo que en él dejaría pasar tan fácilmente. Como perro guardián y primera joya de la princesa, era su deber mantener el orden entre las joyas, por lo que retó a un duelo a Everett, haciéndole morder el polvo y dejándole en claro que su comportamiento no estaba bien visto y menos ante Ariana, la que por cierto, estaba de camino a ver a su madre. La relación que mantenía con ella era muy cercana, Ariana realmente amaba a su madre y viceversa. Es por ello que al día siguiente, en plena fiesta del té, tanto Ariana como su madre no les cayó nada bien la llegada inesperada de Benela Verdi, conocida también como la Rosa Roja, quien era la primera concubina del emperador Jader. Pero además de eso, aquella mujer le había arrebatado a su madre, a Ares, su hermano, cuando él era tan solo un niño. Y no contenta con eso, también había cegado a su padre. ¿Qué más quería? Ariana odiaba a esa mujer con todas sus fuerzas, motivo por el cual había pedido a Nel que empezara una investigación para exterminarla. Aún así, el resentimiento y la ira no era algo que ella pudiera controlar en esos momentos. La única forma era pensando en otra cosa. Así que cuando Efrit apareció frente a ella, tras haber pedido que llamaran a una de sus joyas, ella no lo dudó y le pidió que la hiciera olvidar. Sin embargo, mientras estaban liberando sus pasiones, ninguno de los dos se percató que Haun había llegado a su habitación y los había visto. Al día siguiente, todas las joyas se habían reunido a pedido de Ariana que había decidido que era momento de poner en acción su plan, el cual consistía en vencer las fuerzas de Venela. Pues poco a poco, esta había estado expandiéndose por los territorios de Herbesela y el gobierno interno de este mismo podía peligrar. Y no solo eso, la seguridad de su madre también. Así que era primordial derribar primero a aquella bruja de Venela, quien era la que controlaba todo. Razón por la cual, Ariana también pidió que la ayudaran a convertirse en la próxima emperatriz. Por supuesto, los jóvenes apuestos no tuvieron ninguna objeción a eso. Por otro lado, Haun no perdió su oportunidad para expresar sus preocupaciones y de paso robarle un beso a Ariana. Pero más que eso, dejarle en claro a Efrit que él era un tenaz contendiente que peleaba por las atenciones de Ari. Era algo que necesitaba recalcar. Y Efrit, como era obvio, estaba a punto de reventar como un volcán. Una vez terminada la reunión, Jade sopesaba en lo que se había mencionado momentos antes. El hecho de que Ariana quisiera convertirse en la emperatriz no era algo que realmente le importara, porque su único deseo en realidad era escapar del joyero. Por otro lado, Raymond tenía sus propios intereses. Al igual que Efrit, el joven mago quería expulsar a Jade del joyero, aunque sabía que no era el momento adecuado aún. Pues si quería ayudar a su princesa, iba a ser inevitable usar los poderes intuitivos de Jade. Así que aprovecharía todo lo necesario para luego echarlo de una patada. Pero mientras sus pensamientos maliciosos giraban en torno a eso, Jade giró el rostro y miró hacia atrás mientras temblaba, pues había sentido como alguien los observaba. Y aunque no le tomaron mayor importancia, una vez se alejaron, entre los pasillos del palacio surgió la figura de una mujer que canturreaba codiciosamente el nombre de Jade, como si estuviera en trance. Por otro lado, tanto Nell entre las sombras como Efrit por los aires ya estaban utilizando sus habilidades para infiltrarse en los territorios de Benelaberdi, con el fin de encontrar mayor información o alguna debilidad. Asimismo, Jade y Raymond ayudaban a la emperatriz con sus asuntos estatales. Momento que Ariana aprovechó para apreciar la belleza de su joya más arisca. Jade, de los cinco hombres de su joyero, era el más frío de todos. Pero viéndolo trabajar y ser tan amable con su madre, era obvio que esa frialdad era solo con ella. Pero tan entretenida estaba mirando la figura despampanante de Jade que no se dio cuenta cuando Raymond se le acercó furtivamente desde atrás, haciéndola saltar del susto y de la vergüenza. Porque si algo era claro, era que su madre jamás debía saber de su comportamiento lujurioso y promiscuo. No, 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 no. Ella era una estrellita ante los ojos de su madre. Y mientras hacía sus rabietas por las bromas de Raymond, Ari fue completamente ajena al sonrojo de Jade que, en un momento inesperado, cruzó por su mente el pensamiento de verla linda. Pero tan pronto él se dio cuenta de lo que estaba pensando, el desprecio y el resentimiento ganaron la riña. Mientras tanto, Kang estaba preparándose a sí mismo para seducir a la alta sociedad. Sus habilidades musicales junto a su belleza eran una combinación perfecta para embelezarlos. Semanas después, las investigaciones habían dado sus frutos, pues habían descubierto muchos de los movimientos ilegales que hacía la Rosa Roja. Aquella arpía se estaba haciendo con piedras mágicas cuyos usos eran letales, por su naturaleza mágica, ya que quien las usara podía usarlas como armas destructivas que podían arrasar con aldeas enteras. Además de eso, entre sus movimientos de compra, habían encontrado que ella tenía en su poder el Ojo de Ethereum, una de las bestias más hermosas y temidas, capaz de provocar catástrofes. En resumidas palabras, aquella mujer parecía estar preparándose para derrocar el gobierno actual y aunque lo supieran, lamentablemente no existían las pruebas suficientes para denunciarla, pues la muy vil había tomado sus precauciones utilizando apodos y escondiendo cualquier rastro que la inculparan al cometer sus fechorías. Y aunque por otra parte podían usar las habilidades de Jade para que los guiara por el camino correcto, este se negó rotundamente ya que la prioridad para él era recuperar los fondos del tesoro de la emperatriz, los cuales Benel había estado robando sutilmente. Y por supuesto, su actitud grosera no era la mejor, pero Mariana no quería volver a forzarlo teniendo en cuenta que ya lo había obligado a ser parte de su joyero, por lo que le pidió a Raymond que se hiciera cargo de la parte estratega del plan, algo con lo que él se mostró más que complacido. Por otra parte, Jade no podía soportar a Ariana, ni tampoco creer en las palabras de la emperatriz que consideraba a su hija amable y bondadosa. Era obvio, después de todo era su madre, pero todo lo que él conocía de Ariana era que era una mujer tirana y caprichosa, ya que si no fuera por ella, él no estaría en arpecela. Pero mientras iba renegando por su situación, una mujer, quien era la única hija de la casa Hande, Lena, se le acercó inesperadamente argumentando que dado que sabía que él parecía odiar a Ariana y quería escapar del joyero, ella era la persona adecuada para ayudarlo a escapar. Pero la extraña sensación que le transmitía y la locura que había en sus ojos le dio mala espina, así que por muy tentadora que fuera su propuesta, Jade declinó, pero lejos de resignarse ante su negativa. Eso solo pareció encender los deseos de Lena por él. En otro lugar, Venela y sus hijos conspiraban en contra de Ariana, pues aquella mujer tenía planeado remarcar con sutileza en el próximo banquete que se organizaría el estilo de vida promiscuo que llevaba Ari, algo que no era digno de una princesa, para que luego Babilo pudiera ganarse el favor del emperador. Sin embargo, Kamal, el otro hijo de Venela, se mantuvo al margen de todo, pues en sus adentros, él tenía sus propias ambiciones y objetivos. Para él, las cosas eran simples. Dejaría que Ari y Babilo se pelearan entre ellos y despejaran su camino. Asimismo, Ariana, quien no era una tonta, estaba segura de que Venela intentaría mancillar su nombre utilizando sus joyas. Por lo mismo que debía mentalizarse y prepararse, pero mientras estaban en ello, Jade, totalmente ajeno, seguía pensando acerca de lo que Lena le había dicho, sin darse cuenta que las demás joyas se habían ido ya y él se había quedado pensativo ya solas con Ariana, quien se le había acercado tras haberlo llamado varias veces. Su extrema cercanía había puesto tan nervioso al joven Meldea que su corazón comenzó a latir nerviosamente y sus sentidos se vieron obstruidos brevemente. Aún así, pudo recuperarse y salir de aquel trance para volver al estado frío y distante de siempre. Sin embargo, al salir, la sensación de arrepentimiento de no haber probado la dulzura de Ariana se sintió como plomo sobre su estómago. Ya el día de la cena, como era de esperarse, los ánimos y el ambiente ya estaban cargados por las personas presentes. Por un lado, la segunda concubina del emperador, Marigol Crinescare, quien era una plebe ya muy discreta y dulce y con la que era muy fácil encariñarse, temblaba de miedo por las cosas que le había dicho Venela. Ariana, por supuesto, ya no se sorprendía por las actitudes de aquella mujer, como tampoco lo fue el hecho de que esa arpía empezara a arrojar chismes y patrañas con el fin de ensuciar su virtud. Pues al parecer, después de que Ariana comenzara su colección de joyas, muchas jovencitas habían empezado a seguir sus pasos hasta tal punto de convertirlo en una moda, una tendencia que solo perjudicaría a la alta sociedad. Pero además, con cinco amantes ya, Ariana no solo estaría denigrando el nombre de la familia real, sino también faltándole el respeto a su prometido, el duque Critiar. No obstante, lejos de aminalarse, Ariana también se preparó para sacar su propia artillería, apuntando todo hacia Babilo, quien no se había quedado atrás al momento de echarle más leña al fuego, pues según él, más allá de las habilidades que pudieran poseer aquellos hombres a los que ella llamaba sus joyas, sus acciones eran vergonzosas para el resto. Pero entonces Ariana solo le dijo que quizás eran sus celos los que hablaban, ya que tal parecía que Babilo era un solterón sin ningún talento. Esto solo enardeció más el ambiente, ya que pronto Babilo explotó gritando que él llegaría al trono sin necesitar la ayuda de nadie tal como ella lo estaba haciendo. Por supuesto, eso era muy presuntuoso de su parte, asumir que sería él el heredero al trono. Algo que su padre le recalcó en frente de todos. Pues si algo era importante para ser emperador, es que mientras más noble seas, más humilde debías ser. Cuanto más cerca estuviesen de la cima, debían ser fuertes, claro que sí, pero también modestos. Y eso era algo que ninguno de sus hijos debían olvidar. Por otro lado, la emperatriz que había estado muy atenta escuchando y observando con un ojo crítico, finalmente intervino. No podía permitir que Benela se saliera con la suya, ni mucho menos insultar a su hija de ese modo. Y tal como se lo había dicho su consejero, una postura benévola no siempre era la única forma de mantener la paz en el palacio. A veces, era necesario usar la fuerza y el poder para cortar las malas hierbas. Siendo ese el caso, le pidió al emperador que le otorgara temporalmente el poder de Eos, la llave del palacio real. Ya que había personas inescrupulosas que estaban robando el tesoro real. Y con el poder de Eos, iba a descubrir quién era. Pero además de eso, quería nombrar a Ariana como la princesa de Arbezela y creyente de la luz. Considerando que los logros de su hija superaban a los de sus hermanos, a excepción de Javeron cuya contribución estaba enfocada en la industria agrícola. Pero más allá de eso, los hijos varones del emperador eran ilegítimos por ser engendrados con sus conjubinas. Además, el público la aceptaría si dijeran que Ariana de Arbezela sería la encarnación espiritual de Ares, su hermano y el primer príncipe de Arbezela que falleció. La aristocracia entendería entonces que Ari era la persona indicada para ese papel. Sólo había beneficios, ya que habría mayor participación del pueblo y haría que el templo tuviese más donaciones. El emperador, que tenía una gran debilidad por su hija, no tuvo que pensarlo demasiado para aceptar. Así que ahora que había obtenido el favor de su padre, Ariana pensó que era un buen momento para la estocada final, revelando entonces a medias sobre los negocios ilegales que Venela tenía y sobre sus compras de piedras mágicas. Y aunque no fue un asunto que trascendiera, fue claro para Venela que a Ariana le había marcado una advertencia. Momentos después, cuando ya toda la escaramuza había culminado por fin, la llegada repentina de Nelsor prendió a Ariana, que sin más, la arrastró hasta el suelo a desatar todas sus pasiones. Después de todo, no hay mejor que el ejercicio físico para liberar el estrés. Días posteriores y después de que Roserys, la emperatriz, se hiciera con Eos, la vigilancia en el palacio se puso más estricta. El dinero que recibían las concubinas también se había restringido y el dinero del tesoro real estaba bajo resguardo. Con todo eso en su contra, Venela no dejaba de darle vueltas a las distintas ideas que cruzaban su mente, tanto como matar a Ariana en un accidente o tener un tercer hijo con el emperador. Sea como sea, lo que más necesitaba era el dinero para poder financiarlos a ellos. Totalmente ciega de la ira, miró a su hijo mayor y lanzó la botella de vino sobre su rostro. Todos sus planes se habían venido abajo por los arrebatos de aquel idiota de cerebrado, y lo menos que quería en ese momento era ver su estúpido rostro. El muchacho, que miraba de regreso a su madre con una mirada lastimera, acató sus órdenes y salió en silencio. Toda su vida había volcado sus esfuerzos para ser el mejor en todo, con la única esperanza de que su madre lo mirara al menos una vez con aprobación. Pero por mucho que lo intentara, eso jamás sucedió. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos del palacio, sus ojos se abrieron de sorpresa al escuchar su nombre en los labios de la emperatriz. En sus recuerdos infantiles, desde la distancia siempre había visto a la emperatriz con un halo de luz. Y quizás nunca lo admitiera, pero envidiaba a Ariana por tener algo que él jamás obtendría. El sonrojado rostro de Babilo era una clara muestra de lo avergonzado que se sentía por estar bajo los cuidados de la emperatriz. Y pese a sus intentos por alejarse, ella seguía sin permitírselo. Babilo jamás había experimentado ni una pizca de este tipo de atenciones. La emperatriz era amorosa, cálida y muy afectuosa. En su memoria, el recuerdo de su madre era borroso. Poco a poco entonces, las lágrimas se amontonaron y empezaron a derramarse, mientras las consoladoras palabras de la emperatriz lo confortaban. Sin embargo, mientras Babilo desahogaba su dolor, nunca notó que la emperatriz le sonreía fríamente. Al cabo de los días, finalmente, la ceremonia de Ariana para ser nombrada creyente de la luz se llevaba a cabo. Todo el templo estaba a rebosar divididos entre los devotos y aristócratas. No obstante, mientras se realizaba el juramento, las burdas palabras por parte de los que se hacían llamar nobles caballeros interrumpieron una y otra vez. Tal así que al final el homenaje se convirtió en un mercado, donde nobles y honorables sacerdotes se insultaban y recriminaban. Pero Ariana, quien se había mantenido en calma todo este tiempo, hizo explotar su energía interna y con una postura totalmente intimidante, amenazó a los alborotadores con el fin de mantener el orden. No obstante, todo aquello no había sido más que una prueba para Ariana, para comprobar si tenía lo necesario para ser la portadora de la luz y convertirse en la próxima emperatriz de Arbezela. Pero esto apenas había comenzado. Una vez concluida la ceremonia, Ariana le dio la orden a Raymond de castigar a los alborotadores, quien como siempre se mostró más que complacido por acatar. Al cabo de un rato, la dulce sonrisa y suave mirada de Raymond era una mueca distorsionada entre la locura y la excitación. Todo él estaba manchado de sangre, la misma que salpicaba de las entrañas de los nobles que habían lanzado blasfemias en plena ceremonia. Y a pesar de las plegarias, Raymond no tuvo contemplaciones y machacó sus huesos, porque todo lo hacía por su futura emperatriz. Mucho después, Ariana, ayudada por sus doncellos a vestirse para la ceremonia de su nombramiento, platicaban sobre lo sucedido. Pero dado que la conocían tan bien, era obvio que la princesa se encontraba ansiosa por algo, o mejor dicho, por alguien. Y tal como habían dicho, las mejillas de Ariana se piñeron de rojo mientras confirmaba sus sospechas. Ella no quería perder la oportunidad de ver al cardenal Sirius, un hombre hermoso y que tenía la gracia de un siervo puro, quién sabe, y podría sumarlo también a su joyero. Sin embargo, Nel, oculto entre las sombras, movido por los celos y el rencor que su familia guardaba al templo astral, le advirtió a Ariana que estaba pecando de codiciosa, aún sabiendo que podría estar excediendo sus límites como perro guardián. No obstante, a Nel no le importaba si la princesa agregaba a cuantos hombres quisiera el joyero. Lo único que él no podía soportar era que ese alguien fuera un miembro perteneciente al templo astral. Además, hacía mucho tiempo que Ariana parecía no prestarle la atención que le daba a los demás. Ariana, avergonzada del comportamiento tan atrevido de Nel y de que sus doncellos fueran testigo de ello, lo regañó levemente, pero al notar que no existía nadie más que ellos dos en la habitación. Nel sonrió de sus rayos mientras le indicaba que, al parecer, tenían todo el tiempo del mundo, y vaya que lo supieron aprovechar. Y así, familia, fue como yo conocí la envidia. Un día y una bolsa fría para el dolor después, Ariana había tenido que cancelar todas sus reuniones debido a Nel, pero eso no significaba que dejara de atender otras tareas, como lo era responder a las cartas que le enviaban. Sin embargo, una carta lujosa hecha con seda negra, piel de víbora y tinta dorada le fue entregada. El escudo ducal con dos víboras y flores rojas solo podían pertenecer a una sola persona, el duque Critiar, su prometido. El contenido de esta expresaba abiertamente su amor y su anhelo por verla y que pronto llegaría a Arbezela, pero ninguna de sus palabras parecía llegar al corazón de Ariana, que miró despectivamente el papel. Después de todo, el compromiso que ambos tenían era un mero arreglo matrimonial y el amor no estaba dentro de la ecuación. Y sí, era cierto que además de los phantom, los Critiar también contaban con la historia más extensa de los ducados y cumplían un rol importante en la aristocracia. Tampoco podía olvidar el hecho de que su padre estaba más que complacido con esa alianza, pero ella simplemente detestaba la idea. Lo único que recordaba de aquel hombre era que había sido un insolente con ella al intentar besarla sin su permiso. Por otro lado, no era lo único estresante para Ariana, pues también había recibido una carta por parte de Tetra Diora Mujat, quien era la princesa de Zeig y esposa del príncipe heredero de Eif, el hermano de Efreet. Pero además, la mujer era muy intimidante, sobre todo porque era conocida como la Pantera Dorada y alguien capaz de derrotar a cualquier monstruo con sus propias manos. ¿Por qué alguien como ella querría reunirse con Ariana? Sea lo que tuviese que decirle sin duda sería de suma importancia y si podía conseguir el apoyo de Tetra, entonces sería más fácil para ella convertirse en emperatriz. Días posteriores, Ariana refunfuñaba por el hecho de que no podría estar junto a sus joyas y solo porque su padre le había ordenado que se comportara, ya que el banquete de aquella noche era en nombre de su prometido. Sin embargo, mientras miraba a la multitud, un hombre con muy poco sentido de la moda, fuera de su peso y apariencia vulgar llamó su atención. ¿Cómo era posible que alguien así llegara a una reunión tan importante con esas fachas? Pero de pronto, la solemne voz de su patria se escuchó por todo el salón mientras daba inicio a la celebración y presentaba a quien era un héroe, que había pasado muchos años trabajando en el extranjero para el imperio y además, también el prometido de su hija. Para sorpresa y pesar de Ariana, su prometido era aquel mismísimo hombre a quien ella consideraba grotesco. Pronto el pensamiento de que todos se burlarían de ella la embargó, no ayudó en nada tampoco el hecho de escuchar cómo Raymond y Efrid se burlaban de la apariencia de su prometido, o la cara consternada de Hound, o la vergüenza de Nail o Jade. Estaba segura de que incluso Babilo y su horrorosa madre disfrutarían de esto. El duque Critiar sería su mayor debilidad y no podía soportarlo estando sobria, razón por la que le pidió a sus doncellas que le trajeran la bebida más fuerte que encontraran. Un poco de valor líquido era lo que necesitaba, o mejor aún, el suficiente alcohol para caer desmayada. Pero para cuando su prometido por fin se plantó frente a ella y comenzó a escupir su verborrea enamoradiza, Ari supo que el alcohol en su sangre no era suficiente, así que terminó pidiéndole ayuda a Nail para que la sacara de ahí. Markel Critiar, que aún seguía inmerso en sus confesiones, pestañó aturdido mirando a su alrededor al ver como unas sombras negras lo rodeaban. Su rollizo rostro se arrugó en confusión aún más cuando sus ojos chocaron con los de Nail, que había tomado a su prometida en brazos y tenía toda la intención de llevársela, un honor que era suyo como su futuro esposo, y como si fuera poco ya la humillación que estaba pasando. Raimond se le acercó sigilosamente y le susurró, si yo fuera usted, cancelaría de inmediato, parece un payaso. Muchos después, frente al espejo, Markel miraba su imagen de regreso y las burlas y la humillación golpearon sus recuerdos. Él, por muy talentoso, rico y poderoso que fuera, jamás podría ser lo suficientemente apuesto mientras Ariana estuviese rodeada de hombres tan guapos como sus joyas. Era consciente de que no encajaba dentro de sus estándares, pero si para hacerlo tenía que hacer dieta y estar en forma, entonces lo haría. Sí, entonces así. Quizás podría mostrarse orgulloso al lado de Ariana como su esposo. Mientras tanto, en el palacio imperial, y dado que los rumores sobre la ceremonia se habían esparcido ya como la pólvora, el emperador no le quedó de otra que castigar a su hija, por lo que optó por aislar a Ariana durante una semana sin poder recibir visitas de ningún hombre, salvo las de su prometido. Por lo tanto, Ariana debía concentrarse en la ceremonia del sol durante esos días de confinamiento, así que sin más remedio se puso en la tarea. Pero mientras estaba en ellos, se encontró con un libro de la mitología de las bestias divinas, un libro que tenía mucha información sobre la casa Phantom. Siempre había querido saber más acerca de Nell, pero justo en ese momento, la llegada inesperada de Efric robó la atención de Ari, a quien envolvió en sus brazos y se la llevó a un lugar mucho más privado en donde nadie podría molestarlos. Por otra parte, Nell, que había llegado al castillo Onise, hogar de la casa Phantom, se encontró con su madre y hermanastra que no dejaban de gastarle bromas, pero el motivo que lo llevaba ahí era más fundamental, pues necesitaba hablar con su padre, Uranus Phantom, el mismo que se materializó en un instante al escucharlo. Los Phantom eran una familia castigada por los dioses por su arrogancia, motivo por el cual habían caído en la desgracia. Pero más allá de eso, Nell había descubierto mucho más y la conclusión a la que había llegado era que alguien había querido sabotear a su familia. Para ser más precisos, ese alguien era la Rosa Roja. Después del rechazo, Benel había unido sus fuerzas con los leviatanes, lo que la convertía en una contrincante de temer, y ahora había estado trabajando sin cesar para asegurarse de que sus hijos heredaran el trono. Era una suerte que la princesa Ariana hubiese mostrado un gran interés en Nell y así pudieran limpiar la mancha de la casa Phantom. Sin embargo, eso no era suficiente. Nell tenía que casarse con la princesa, pero dado que ella estaba comprometida allá antes debían ocuparse del duque Critier, razón por la cual su padre le entregó una caja musical que contenía los recuerdos de Jacinto, los cuales estaban prohibidos en el palacio real y que se creían estaban perdidos. Eso sí, Nell tenía que asegurarse de que nadie lo descubriera. Al día siguiente, Ariana, saturada de trabajo, no dejaba de firmar papeles aquí y allá, pero inesperadamente sus joyas, Raymond y Jade, disfrazados de doncellas, llegaron a su ayuda para liberarla de tanto trabajo. Por un lado, Raymond mostró su pícara sonrisa mientras que Jade giraba el rostro totalmente avergonzado por la situación, y aunque la vista de estos dos bellos hombres vestidos así era sorpresiva, Ariana tuvo que admitir que se veían demasiado bien. Pero desafortunadamente, el espectáculo visual terminó de golpe cuando una de sus doncellas la arrastró fuera y lejos de ellos, ya que era momento de que aprovecharan para que se probara el vestido para la ceremonia. Mucho después, los diligentes muchachos ya habían terminado de organizar todo el papeleo y se disponían a llevarlo hacia la biblioteca. Pero justo en ese momento, Hande fingió tropezarse con Jade, el cual la esquivó rápidamente y tal como había sucedido en otras ocasiones, el muchacho la miró con frialdad mientras la reprendía, para luego marcharse sin mirar atrás seguido de un curioso Raymond. Sin embargo, mientras ellos se alejaban de ahí, el rostro de la muchacha que parecía temblar de la rabia explotó en una expresión totalmente desquiciada, mientras repetía una y otra vez, Y finalmente, el día de la ceremonia del sol había llegado. Figuras distinguidas habían arribado desde muy lejos, y mientras tanto, Ariana hacía su entrada para recibir a todos los invitados. Su belleza era tan pulcra y maravillosa que era difícil no caer hipnotizados, pero a su vez, esta misma generaba celos y molestias a quienes la codiciaban. Pero Efreet y su hermano no eran los únicos. Había quienes incluso habían llegado ahí con la intención de entregarse a ella, y Wall no tenían ningún reparo en admitirlo y sacar de sus casillas a Hound. Fue entonces que el sonido del shofar dio a conocer que la ceremonia estaba empezando. El público espectador gritó de júbilo mientras Ariana inauguraba el inicio de la fiesta. Así que tomando un racimo de Jericó, Ariana elevó sus brazos con gracia esparciendo por todo el lugar el agua bendecida. La gente elevó sus gritos como muestra de emoción y felicidad. Todo el mundo aplaudía y reía. No había nada más hermoso que el espectáculo actual. Sin embargo, entre los espectadores, Babilo se enfrentaba a un cuadro de ansiedad que le era muy difícil de controlar. Durante tanto tiempo se había visto enfrentado contra Ariana, que ahora que era testigo de sus habilidades, se sentía poco digno de pelear por la sucesión al trono. ¿Cómo podría si él no contaba con el dominio del poder divino o la magia para hacer lo que Ariana hacía? Ah, Dios era realmente cruel. No obstante, su autoinfligido reproche se vio interrumpido por la voz de su madre que le ordenaba levantar la cabeza. Recuerda, Babilo, cuanto más alto subes, más dura es la caída, le dijo ella. Babilo que observaba a su madre y vio como su sonrisa digna se transformaba lentamente en una mueca grotesca y cruel. Y antes de que lo supiera, el grito devastador de una enorme criatura se escuchó por todo el templo. El miedo, la desesperación y el caos se extendió sobre el lugar. Las comunales bestias habían sido invocadas de la nada y mientras la gente corría asustada por sus vidas, más allá en el pináculo, el emperador le hacía prometer a Ariana que protegiera a su madre, pues él debía cumplir con sus deberes como emperador y proteger a su gente. Ariana comprendía perfectamente el rol de su padre. Era algo con lo que siempre estuvo familiarizada, pero por alguna razón, esta vez se sintió diferente. Las palabras de su padre sonaban más a una despedida, pero Ariana no podía valerse de simples corazonadas. Su padre era el sol del imperio y ella debía acatar sus órdenes. Fue mucho después, aún en el calor de la pelea, que Ariana se percató de la ausencia de Jade. Tras la llegada de Howe y Raymond, Ari ordenó a que trasladaran a su madre a un lugar seguro, pese a sus gritos desesperados para que no la separaran. Sin embargo, Ariana no tenía más opciones. Fue entonces que ella gritó el nombre de Nel y una energía crepuscular comenzó a rodearla. En pocos segundos, Nel había transformado su cuerpo en un enorme lobo. Cabalgando a toda velocidad, Ariana escaneó cada espacio del templo mientras era informada de la situación por Nel. Efrit estaba liderando las fuerzas militares controlando la intrusión. Sus damas de honor ayudaban con la evacuación. Incluso Babilo luchaba ferozmente contra las grandes bestias. Eso sí que era algo inusual, pero era gratificante saber que muchas personas a las que quería estaban bajo buen resguardo. Sin embargo, la ansiedad fue creciendo dentro de ella más y más al darse cuenta que buscar a donde buscara no parecía haber rastro de Jade. Mientras tanto, en otro lugar, Jade sufría los efectos del escaramujo inducido por Lena. En un descuido, él había terminado perdiéndose y atacado por esta loca mujer. Y ahora se encontraba totalmente a su merced. La sensación de impotencia se mezcló con su desesperación y antes de perder el conocimiento, la imagen de Ariana se formó en su mente con el deseo angustiante de que lo rescatara. Ya ni siquiera le importaba que fuera ella. De regreso con Ariana, el sentimiento de culpa y remordimiento le embargaron. Se sentía responsable por la seguridad de Jade. Después de todo, ella había sido quien lo había obligado a venir aún cuando sabía la fuerte enemistad que él sentía. Ah, pero lo hecho hecho estaba. Y finalmente pudieron obtener una pista de su paradero. Sin embargo, el escenario que se mostró frente a sus ojos fue totalmente desgarrador. El cuerpo de Jade estaba totalmente maltrecho y sus ropas habían sido rasgadas con un claro indicio de violencia depravada. Instintivamente, Nell abrazó a Ariana para consolarla mientras Raymond inspeccionaba las heridas de Jade. Afortunadamente, todo se trataba de un señuelo. Solo una ortodoxa forma de hacer que ellos partieran el rastro y los malvados ganaran más tiempo. Pero ahora que lo sabían, solo debían apresurarse y esperar a que no fuera demasiado tarde. Lena, por otro lado, disfrutaba del momento sin poder creer que finalmente tuviera en su poder al hombre de sus depravaciones. Había soñado tanto con este momento que justo ahora salivaba borracha por el deseo. Jade Meldea por fin era suyo y disfrutaría cada una de las cosas que le haría en ese momento. Pero justo ahí, cuando él creía que ya todo estaba perdido, una fuerte explosión resonó en la habitación y antes de que lo supiera, Ariana había apartado a Lena con un fuerte puñetazo que la lanzó hacia el otro extremo de la habitación. Ariana estaba preparada para hacerle pagar el atrevimiento de tocar a una de sus joyas cuando de pronto, la muy vil golpeó el suelo y un gran sello se formó bajo sus pies haciendo que se teletransportara y huyera. Afortunadamente, Raymond había podido interferir en el hechizo y había logrado que Lena no huyera demasiado lejos, por lo mismo que estaba seguro que la atraparían fácilmente. Días después, las pesadillas no abandonaban a Jade. En sus sueños, la terrible experiencia se repetía una y otra vez, atormentándolo y empujándolo a un puso sin fin. Al final, su cuerpo había podido ser desintoxicado de todas las drogas que Lena le había forzado a tomar, pero su mente seguía siendo tan frágil como un cristal. Ariana sabía que detrás de todo esto solo existía una persona en el mundo que deseaba hacerle daño. La única persona que pudo proveer a Lena con veneno del escaramujo solo podía tratarse de la bruja roja, pero eso no era lo único que la molestaba. Las palabras de Lena aún talatraban en su mente, y aunque ella misma se decía que jamás hubiera sido capaz de hacerle daño a Jade, eso no quitaba el hecho de que él había estado buscando la manera de huir de su lado. ¿Acaso ella era diferente a Lena? ¿No lo había forzado también a una situación que él no quería? Ah, Ariana realmente se preocupaba por Jade, razón por la que había tomado la decisión de dejarlo ir. Por mucho que sus deseos fuesen retenerlo, y aún sabiendo que él posiblemente tomaría esta oportunidad para nunca regresar, sabía que esto era lo correcto por hacer. Con los días venideros, la situación en Sacramis aún continuaba siendo un tanto controversial. La opinión pública con respecto a que Ariana asumiera el trono se había vuelto poco favorable, y si ella quería que esta situación se arreglara, lo necesario era que ella misma les demostrara lo contrario y asumiera la responsabilidad. Por supuesto, ella estaba completamente de acuerdo con todo, pero con lo que no contó fue que el duque Crittiel se ofreciera para ayudarla. Esta era una oportunidad que él había tomado para acercarse más a su prometida, pero a pesar de su disuelta disposición y amable cooperación, nada de sus acciones parecían captar la atención de ella. De hecho, su trato hacia él seguía siendo tan frío como siempre, pero no importaba, porque se dijo que iría un paso a la vez y quizás algún día, Ariana de Sacramis lo reconocería. Por otro lado, Ariana tenía mayores preocupaciones, y una de ellas era el hecho de que la princesa de Sec hubiera llegado inesperadamente a verla, lo cual le parecía alarmante. Ya de por sí la mujer era conocida por su gran fuerza y temperamento, ¿qué podría ser lo que quería hablar con ella? Una vez estuvieron frente a frente, la sorpresa de su visita se hizo más grande al saber las razones de esta misma. La mujer había llegado ahí con una propuesta. Su esposo, quien estaba totalmente obsesionado con la belleza de Ariana, había abandonado toda responsabilidad con el reino de Sec, por lo que Tetra había tenido que asumir el rol y el poder de aquel idiota. Entonces, el trato era simple. Tetra solo quería que su esposo tomara la responsabilidad de sus deberes y, a cambio, Ariana obtendría todo su apoyo para la sucesión al trono. Pero para que esto sucediera, Ariana debía asestarle un puñetazo a su marido de tal forma que incluso lo dejara inconsciente por días, y se podía hacer que no se levantara por meses mejor. Todo con tal de que ese idiota abriera los ojos y se ocupara de los asuntos de estado. Días después, la paz en el palacio volvió a romperse con la aparición de un nuevo sospechoso. Al parecer, fuerzas paganas habían escondido en el palacio objetos que debían ser retirados cuanto antes. Sin embargo, la situación era más grave de lo que parecía. Sin duda, Benela Verdi estaba detrás de todo esto y estaba movilizando todos sus hilos con tal de no ver a Ariana subir al trono. Esa malvada bruja quería perjudicar su reputación a toda costa. Pero quizás Ariana podía usar toda esta situación a su favor. Si hablaba con la prensa e inculpaba a Benela, sin duda ella trataría de hacer su siguiente movimiento, lo cual aprovecharían para agarrarla con las manos de la masa. Mientras tanto, Ariana debía ganarse la opinión pública visitando a los heridos y sanándolos con su magia divina. Pero dado que había utilizado esta misma en la ceremonia del sol y sin Jade a su lado, su joya con mayor cantidad de magia, tendría que abastecerse de sus demás joyas y formar alianzas políticas. Sea como sea, el plan se llevó a cabo con éxito. Y Benela explotó en rabia cuando leyó las portadas de los diarios. ¿Cómo era posible que se revelara la verdad de esa forma si habían tenido el mayor cuidado posible? Era inadmisible. Pero si esa engreída princesa creía que había arruinado sus planes del todo, era porque aún no conocía hasta dónde era capaz de llegar para obtener lo que quería. Por otro lado, la situación entre Efric y Houn no mejoraba. La inamistad entre ambos se dilataba más y más. Tras las publicaciones de la prensa, Efric había aprovechado para involucrar a Houn en un escándalo que lo implicaba en una retorcida relación solo para obtener beneficios, lo que provocaría que aquellos que se hacían llamar nobles lo acosaran e incluso trataran de aprovecharse de él. Pero las malas noticias no acababan ahí. El escaramujo se había esparcido por la capital de Marlow, las tierras de Jade, y al paso al que iba a la propagación, dentro de poco se convertiría en una tierra de nadie y en el centro principal de la actividad contrabandista. Y a pesar de sus habilidades de ver el futuro, todos los escenarios solo apuntaban a un solo destino. Él, lamentablemente, debía volver al joyero del que tanto le costó huir. El tiempo pasó volando y la ceremonia del sol ya estaba por terminar. Los ataques de los monstruos habían sido controlados, pero aún seguía pendiente el contrabando de los escaramujos y su implantación por el imperio. Los rastros de este parecían desaparecer cuidadosamente, sin embargo, y aunque era un deber con el que Ariana debía cumplir, aún estaba el tema de su compromiso con el duque critier. No obstante, Ariana abrió inmensamente los ojos cuando este mismo apareció ante ella totalmente transformado. ¿Acaso un tipo había contratado a un modelo para sustituirlo? ¡Ay, por favor! ¿Quién creería que este galán era él? Pero para su sorpresa y desconocimiento, el duque había llevado su cuerpo a un entrenamiento sobrehumano que casi le costaría la vida. Y los resultados eran precisamente lo que sus avariciosos ojos podían apreciar ahora. Y sí, Marker Critiar se había convertido en un apuesto hombre, pero aquellos ojos de serpiente seguían siendo los mismos que la repugnaban. Sin embargo, debían seguir los procedimientos y los formalismos, por lo que no tuvo más remedio que aceptar la mano del hombre a su lado. Pero mientras ambos ingresaban al gran salón, su camino se vio interrumpido por la reina de Seg, quien llegaba ahí para conversar con Ariana por aquella propuesta que le había planteado. Asimismo, el duque Critiar no se mostró muy contento ante su interrupción. Pero la feroz mujer sonrió como si supiera algunos secretos y le recordó que era mejor que las dejara ser, o si no, perdería a su única aliada. El gesto de Critiar se oscureció entonces y un vago recuerdo llegó a su memoria. El recuerdo de una pequeña y dulce Ariana corriendo junto a alguien en los hermosos campos de Arbezela. La tarde que se tiñó de sangre. Ah, sí, aún lo recordaba con claridad, pero no era momento de mostrarse reacia. No cuando por fin había obtenido una pizca de la atención de su dulce Ariana. En otro lugar, Raymond se burlaba de la supuesta temple de Jade. No había dicho él, nunca volveré al joyero. Y vea, algo ahí, fingiendo una dignidad que no le combinaba muy bien. Pero dijera lo que dijera Raymond, eso no importaba. Jade nuevamente se había visto obligado a volver por el bien de su ciudad natal. O al menos eso se repetía a sí misma. La discusión entre ambos estaba volviendo más y más acalorada cuando de pronto, un ruido estremecedor los interrumpió y el suelo comenzó a temblar como si se tratara de un terremoto. Más allá, no muy lejos de ahí, Ariana le había propinado un golpe al rey de Seg, quien yacía bajo los escombros con el corazón destrozado. La conmoción despertó la preocupación de todos, siendo el duque Critia el primero en llegar a su lado para ver cómo estaba. Pero siendo rápidamente aplazado por Efret y así creando otra situación áspera entre los dos. Y aunque el duque quería demostrar ante los ojos de Ariana que era un buen prometido, Efret pudo reconocer la oscuridad que habitaba en él. ¿Cómo era posible que un ser tan aterrador viviera en Arbezela? Por su parte, al duque Critia no podía importarle menos la opinión de aquel intruso siempre que tuviese la atención de Ariana. Sí, era verdad que ella lo había tratado muy mal con anterioridad, pero él también era consciente de que en Arbezela se velaba demasiado por el cuidado de las apariencias. Además, mientras él obtuviera lo que quisiera, todo estaría bien. Había resuelto el problema de cómo Ari lo veía después de todo. Por supuesto, detrás de todo ello, había un gran trasfondo. Después de detectar el veneno que habitaba en su cuerpo y de conocer al causante de que vistiera como un payaso en el reencuentro con Ariana, Critia había revelado sus colmillos al fin. Las joyas de la princesa creían que eran los únicos que podían morder, pero ellos aún no conocían el poder de su mordida. Y ahora, con la bendición del emperador y la aprobación de Ariana, ya solo le quedaban pocos cabos sueltos con los que lidiar. La atención de Ariana era un jugoso premio que muchos codiciaban. Qué satisfacción y qué placer fue sentir que finalmente la mujer que más deseaba estaba loca por el deseo, y nada más que por él. Ay, sinceramente esperaba que el resto fuera testigo de esto. ¿Qué se sentía ser desplazado por el hazme reír, Nelfantum? Y mientras Ariana desataba sus pasiones junto a Critia, en otro lugar, un escenario dramático se desarrollaba. Su padre vomitaba sangre sin control. La venganza de Venela se había completado por segunda vez.